¡Gilguerito! ¡Gilguerito! Tortolita. Desde temprano que no me hablas. ¿Estás bien? No. No estoy bien. La verdad es que no estoy bien. No he podido cerrar los ojos en toda la noche. ¿Y por qué no has podido dormir? Es que... No sé cómo decirte esto. Es muy difícil. ¿Por qué es tan difícil? Oh, lindita. Tenemos que separarnos. ¿Qué me estás diciendo, Gilguerito? ¿Que tenemos que separarnos? Sí. No hubiese querido decirte eso, pero... Pero la Nelicita... No va a descansar en paz mientras continúe nuestro compromiso. Pero... Tampoco podemos hacerle mucho caso a una difunta. La conozco. Ella no me quiere unido a otra mujer. Dices a otra mujer como si te refirieras a cualquiera. Soy yo, Gilguerito. Soy yo, mírame. Lo sé. Y lo siento de veras. Pero Nelly no va a descansar en paz. Me prometiste. Me prometiste que nos cuidaríamos el uno al otro. Que nada ni nadie nos podía separar. ¿Y ahora me estás diciendo que un fantasma decide por nuestro destino? No es un fantasma cualquiera. Es Nellyita. ¿Sabes lo que pienso? Que en verdad tú no me quieres. Y que todo eso es un pretexto para no cumplir tu promesa. Oh, lindita. Yo soy un hombre honorable. Jamás te haría algo así. ¡Pues lo estás haciendo! Vamos. Si me quieres o me ignoras. ¿Olinda? Joel. ¿Estás llorando? Discúlpame, pero quiero estar sola. ¿Te vas? Tu abuelo... Tu abuelo terminó nuestro compromiso. ¿Qué? No, no, linda. No, no creo. A veces el abuelo habla dormido. No me lo dijo mirándome a los ojos. No estaba dormido. Uy, ahora sí. Ya le empezó a patinar. Dice que es por tu abuela la afinadita. ¿Se le pareció de cuerpo presente? No, dice que le molesta que nosotros estemos juntos. Tranquila, ¿ya? Yo ahora voy a hablar con él. Tranquila. Buen... 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 Buen. Buen. ¿Por qué has terminado con Olinda? ¿Le he terminado? ¿Cómo que le he terminado? Le ha choteado. Ha roto el compromiso. Tuve que hacerlo, Joelito. Si no, tu abuelita no iba a descansar en paz. No, pues, abuelo, es en serio. Tampoco le hagas mucho caso a eso. Estoy muy triste. Estoy seguro que Nelicita no me quiere ver unido a otra mujer. No, abuelo, abuelo. Eso lo estás diciendo tú. Lo mismo pienso yo. Lo de que Nelicita está incómoda, que no puede descansar en paz, te lo has inventado tú, Gilberto, para zafarte de mí. ¿Cómo puedes pensar eso? ¿Qué quieres que piense? No, 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 no. Tampoco es así. El abuelo no es así. Él te ama. ¿Por qué haría algo así? Razona. Quizá no me ama tanto como él creía. Para que pese más la opinión de una afinadita. Pero no se preocupen. Yo mejor me voy a Chaguanca. Me regreso. Y así, punto final. Me despiden de la familia. ¡Nelicita, no te vayas! Abuelo, anda, deténla. Deténla, abuelo. Tienes que hacer algo. Deténla. Vamos, vamos. Uy, no, no, abuelo, no. Así se te escapan hasta los gusanos, abuelo. Lolina, ¿qué fue ya te vas de viaje? ¡Agrá, agá, agá! ¡No lo voy a hacer! ¿Por qué? ¿Qué? Joel, ¿por qué es tan pesado? No, no, no. Tú no te vas. ¿Qué está pasando aquí? No me digan que Lolina resultó tan chora como la Eva. ¿Qué chora? Oye, ¿de qué estás hablando, Sonso? Se quiere ir de la casa. No me quiero ir de la casa. Tu abuelo terminó conmigo. ¿Cómo? ¿Pero qué está aconteciendo? Vamos. Yo tampoco quiero que te vayas. Pero entiéndeme, por favor. Pero, pero, un permiso, un permiso. ¿Qué haces con esa maleta? Alégrate, me regreso a Chalhuanca. Ya no me voy a casar con tu papito. ¿Qué? Son los designios de tu mamita. El abuelo lo hace porque quiere que la abuela descanse en paz. Ah, bueno, si es por mi viejita. Bueno, ya he sabido que doña Nelly no le quiere a la Olinda. Bueno, a ver, el Muki, con la sesión que nos hizo, nos dio a entender muchas cosas que podríamos interpretar de distintas maneras. Yo por un momento pensé que quizás mi mamita estaba molesta porque yo estaba en esa... Ya no quiero hablar ni de fantasmas ni de almas en pena que rigen la vida de los vivos. Yo mejor me voy. Olinda, por favor, no te vayas. ¿Quién nos va a cocinar? ¿Solo en eso piensas? Sí. Esto es lo que estaba esperando que suceda y, sin embargo, ¿por qué no me siento contenta? ¿Pero qué fue eso que me pasó? Ay, de repente, desde que estoy a punto de convertirme en una Maldini, siento que nada puede enturbiar mi alma. Ay, no hay espacio para el odio y para el rencor. Familia. Hablemos como personas civilizadas. Vayamos a mi casa. Ya, vamos, vamos. ¡Eh, no! Pasa un sanguchito. Ay, no más con ustedes. ¿Ah? Solamente Olinda y mi papá. Ay, no más. Olindito. Ay, vamos. ¿Qué le trae a combate? Tu papá fue bien claro. Él no quiere mortificar a la que fuera su esposa y por eso nuestro compromiso no va. No es que no quiera molestarla. Lo que me apena y preocupa es que por mi culpa no pueda descansar en paz. A ver, han sucedido una serie de cosas extrañas que no podemos pasar por alto. Nelicita siempre fue posesiva y celosa. Pero tu esposa ya no está en este mundo y no entiendo cómo ella puede seguir ejerciendo poder sobre tu vida. Lo único que se me ocurre es que todavía la quieres, incluso más que a mí, y yo no puedo competir con un espíritu pues. ¡A ver, stop! Yo como Teresita, la madrina del amor, tengo que decir algo. Debo confesar que al principio todos estos sucesos paranormales yo pensaba que tenían que ver conmigo, pero me doy cuenta que no. Mi mamita para ser una mujer que descansa en paz necesita saber algo. Ella era una mujer un poco posesiva. Es verdad, y también un poquito celosa. Pero por sobre todo ella amaba con el corazón, completamente. Y ella, estoy segura que para descansar, quisiera saber si tú eres feliz, papito. Eso era amar bonito. Entonces te hago la pregunta del millón. Papito, si tu compromiso con Olinda acaba, y ella se va a Chalhuanca, ¿tú serías un hombre feliz? Jamás podría ser feliz el resto de mi vida. No se diga más. Yo, Teresa Maldini, hada madrina del amor, les doy mi bendición. Eso quiere decir que vas a regresar a casa, hijita. No, papito. Aguanta tu carro, no te emociones. Yo no aguantaría otro desaire de parte de mi familia. Teresita, nosotros te extrañamos mucho. Mira, allá tienes calor de hogar. No vas a comparar eso con la frialdad de esta casota. Mi Richard Jr. y yo estamos muy bien aquí, papito, y yo tengo proyectos, tengo planes con Francesca, así que que no la quiero defraudar. Si es así, hijita. Bueno, vamos, Olindita. Gracias por todo, Tedrecita. Abraza, me fue. Tanto tiempo que se me ha pasado. Ay, qué lindo que se amistaron. Sí, qué bueno que no te fuiste, Olinda, porque acá la Yuli no sabe cocinar. Yo igual le voy a cocinar. ¿Eso es lo que crees? No te preocupes, porque la bebé no piensa volver. Bueno, pero si intercedió para que Olinda no se fuera porque ya está de acuerdo con el oveja de usted, ¿no? Teresita es bien complicadita, pero ama a su papito y quiere verlo feliz. Va a regresar, abuelo. Ya vas a ver. Ojalá, Jaimito. Ojalá. 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 Ojalá.